Ante las irregularidades presentadas en el servicio del peaje de Platanal, algunos viajeros han manifestado sus inconformidades. El caso más reciente es el de un ciudadano que resultó herido por algunas fallas mecánicas en su vehículo. Al momento de solicitar el servicio de ambulancia, luego de hacer el respectivo pago del peaje, no hubo socorristas en el lugar que pudieran atender la urgencia presentada, situación por la cual tuvo que asistir el personal de Ambumet y bomberos voluntarios de Ocaña. Es preocupante lo que está sucediendo con la ruta Ocaña-Aguachica, donde tenemos el peaje de Platanal. No es nada más esta ocurrencia de un señor que tiene una falla mecánica y en el momento de abrir el capó del vehículo, el tarro o el tanque del agua auxiliar se estalla y le produce unas quemaduras bastante graves. Ambumet fue al sitio por un llamado que se hace al teléfono privado de la empresa e hicimos el acompañamiento, pero este no es el único caso. Específicamente con un trabajador de ellos perdió el control de su camión y que va atrapado en el sitio y también Ambumet le debió ir hasta el sitio. Todas esas actividades las estamos atendiendo a Ambumet y el cuerpo bomberos de Ocaña, donde no tenemos, primero que todo, pues un compromiso legal con esta empresa, que es la que debe encargarse de prestar y de tener esos servicios, como es el servicio de ambulancia y el servicio de grúa o carrotaller, ya que todos los colmeanos en ese peaje pagamos ese servicio y en este momento no lo tenemos. Nosotros por voluntad y por el servicio que siempre ha prestado Ambumet y el cuerpo bomberos, pues llegamos hasta los sitios y apoyamos y trasladamos los pacientes. En este caso, del último paciente del señor quemado, lo trasladamos desde el sitio del reposo, donde normalmente le conocemos como el restaurante Don de Rosa. Se efectúa el pago del peaje como un derecho para poder circular por esta vía nacional, en donde ante cualquier urgencia, los viajeros quedan desprotegidos por las irregularidades en el servicio.